¿Estás usando tus manos? Sí Sí ¿Con tu abuelita? Sí Oye, ¿ya le dices su abrazo a tu abuelita? Sí ¿Cómo le dijiste? Felicidades Oye, ¿y qué dices a tu abuelita? ¿El cake? El pastelito El pastelito Ahorita lo vamos a partir, ¿eh? El pastelito Sí, sí, amor Ven, te voy, yo voy, Pati ¿Vas a tu abuelita? Sí Debería tener muchos amigos En el futuro Tampoco En la de los de los cómodos En la de los cómodos Y en la de los cómodos No me salieron Pero no me salieron Esos días No me salieron ¿Los chinelos? ¿Los chinelos? ¿Los chineles? ¿Los chineles? ¿Pío, pío, pío? ¿Mipina quieres bailar? ¿No? ¿Mipina quieres bailar? ¿No quieres bailar? Yo quiero bailar Camino por las de Chepa ¿Qué es esto? Oye, tú no voy a decir que va a ser. Yo creo... Yo soy Daniela y soy la mamá. Hola, niña. ¿Niña? Yo creo que es niña. Ok, ¿tú? Yo soy tu mamá. No, este va a ser para mi YouTube. Ah, ok. Yo soy la mamá. ¿Qué va a ser? Niña. Ah, no, niña. ¿Niña? Sí, se la tiramos perrita y creo que va a ser niña. Julián, niño. No, niña.